Las últimas declaraciones que dieron los representantes del gobierno norteamericano para atender el tema de Venezuela, Elliot Abrams y el embajador en Caracas, Carlos James Story, han causado inquietud y no puede ser para menos, porque aun cuando entendemos que la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos obedece a un criterio bipartidista y debe representar los intereses del Estado norteamericano y de la nación norteamericana, no se trata de dos funcionarios subalternos, sino de dos funcionarios a quienes se les ha encomendado la tarea de atender la situación, la grave situación que ocurre en Venezuela. De manera que en ese contexto sabemos que en el Departamento de Estado existen visiones contrapuestas, no digamos contradicciones, pero sí hay diferentes maneras de entender la situación en Venezuela. Hay una tesis, que es la tesis que trata de ver, de forzar, de presionar por la vía de las sanciones económicas un quiebre del régimen de Maduro y que esto podría provocar una negociación con factores de la oposición en el marco de la constitución del Estado chavista. Hay otros grupos, otras tendencias en el Departamento de Estado que ven este tema con otra óptica y que están más preocupados porque ven que acá no se está lidiando con un mal gobierno, sino con un Estado que ni siquiera está al servicio del narcotráfico, sino que representa en sí mismo intereses de narcotráfico, de terrorismo. Se está frente a una situación que perfectamente, de acuerdo a cómo se examine, podría configurar una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos o simplemente podría ser una situación que se puede atender, como lo han tratado de hacer estos operadores de Donald Trump, de una manera, digamos, tratando de propiciar una negociación. Y estas declaraciones que ha dado James Story y Elliot Abrams no se pueden pasar, digamos, por debajo de la mesa porque pareciera que estos dos funcionarios se les encomendó esa tarea y ellos intentan que alguien les haga la tarea, alguien les haga el trabajo. Entonces es muy cómodo que estos dos funcionarios hagan un llamado que más parece como una presión al hacer un planteamiento donde no dejan otra posibilidad, sino que la única manera, según la visión de Abrams y de Story, de salir del régimen de Maduro es creando una unidad en torno a Juan Guaidó y en torno a eso que se llama el interinato. Pero ellos saben perfectamente, porque ellos ven las noticias y ellos siguen lo que está pasando en Venezuela, que en primer lugar Juan Guaidó no tiene el respaldo ni el reconocimiento de los venezolanos por su posición colaboracionista con el régimen, porque siempre han venido engañando de forma sistemática a la gente. Pero además, lo más grave es que este interinato está inmerso en situaciones que le comprometen por estar manejando dinero frente al cual no han rendido cuenta. Entonces, esa situación que se presenta, se nos está pidiendo a los venezolanos que no hay otra alternativa de acuerdo a la óptica de Abrams y de Story, sino crear una unidad en torno a la falsa oposición y en torno al interinato corrupto de Juan Guaidó. Esto es como que ellos están tratando de hacer encajar un cuadrado en un círculo. Y esto, pues, obviamente no es posible, salvo que se quiera prescindir de la racionalidad que se necesita para entender el tema de Venezuela. Si estos funcionarios no examinan lo que está pasando en Venezuela y simplemente ellos son de la tesis, una tesis con un apoyo importante en el Departamento de Estado, de que lo que estamos frente a un mal gobierno, pues posiblemente ese diagnóstico va a terminar en un fracaso, que es lo que vemos con preocupación. De manera que es importante también entender que existen algunos mitos. Y una de las cosas que para nosotros en el Movimiento Repúblico nos hemos planteado es combatir las ilusiones, las falsas esperanzas, los mitos. Esto nos lleva a convertirnos en, quizás como lo decía ayer en su mensaje Alberto Franceschi, obstinados en tratar de entender y de ver la realidad. Sobre todo cuando la realidad se nos está presentando de una manera tan conspicua como lo que se está dando en este momento. Se ve que hay una tendencia importante, se ve que hay factores que se están movilizando, hay unas liberaciones de presos políticos que, maravilloso que los hayan liberado, pero hay que entender esto en el contexto de que hay unas negociaciones. Existe una presión de los funcionarios de Trump tratando de encallejonar a la gente para que reconozcan a la jefatura de Juan Guaidó y que cualquiera que pueda disentir de eso pues simplemente está tratando de resurgir de las cenizas. Es Venezuela la que trata de resurgir de las cenizas que ha dejado la barbarie del chavismo y de la falsa oposición. Entonces, frente a esto, lo que se nos plantea es que tenemos que ver la realidad. Y la realidad no es otra, sino que, como ya lo hemos discutido muchas veces, no nos debe incomodar, no nos debe ofender que un país como los Estados Unidos, como cualquier otro país en el mundo, no tiene amigos, sino tiene intereses. Siempre los repúblicos hemos dicho que en la medida en que los intereses de los Estados Unidos se alineen con los intereses nuestros, en esa medida podría existir la posibilidad que nosotros estamos tratando de impulsar, que es la necesidad de intervenir militarmente en Venezuela como un reconocimiento a la grave situación que hay, al desmoronamiento del Estado, a la grave corrupción que hay en las Fuerzas Armadas. Pero en esa obsesión que tenemos los repúblicos de ver la realidad, nosotros siempre tomamos, examinamos esta situación en base no a un capricho y no a una opinión, vamos a decir, basada en la subjetividad, sino que tienen que existir unos principios, unos ejes fundamentales del análisis. Para nosotros lo importante es lo que sea conducente a liquidar el régimen chavista en Venezuela. De manera que si la falsa oposición contribuye a sostener ese régimen, si la constitución chavista sostiene ese régimen, tenemos que combatirlo. Y si nuestros aliados, por ejemplo, a quienes nosotros les hemos dado también un voto de confianza porque creemos en la intención de contribuir a resolver este problema, si nuestros aliados no tienen la misma percepción, nuestro trabajo es hacerles ver que van en camino a un nuevo fracaso, porque no es entendiéndose con la falsa oposición como se va a lograr reemplazar a este régimen político en Venezuela. El otro mito que tenemos que ver es que no es cierto que porque los Estados Unidos tenga una trayectoria, es un imperio que nosotros reconocemos su papel como imperio en el hemisferio occidental y que nosotros respaldamos su propuesta de liderazgo en la persona de Donald Trump, esto no quiere decir que ellos estén eximidos de cometer errores. Estados Unidos ha tenido grandes aciertos en su política exterior y en su política militar, pero ha tenido grandes fracasos. Entonces, la política, por ejemplo, de los Estados Unidos en los años 60 frente a Cuba condujo a un fracaso. Una percepción totalmente burocrática, equivocada, podría conducir a que en lugar de lograr resolver la situación en Venezuela en términos de que Venezuela pueda realmente recobrar su libertad y que sea un país aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos podría tener prácticamente en su área geográfica de influencia a una nueva Siria, por ejemplo, de emprender una política que se convierta en una cadena de errores que termina en un fracaso. Ahora, nosotros tenemos el deber, y cuando digo nosotros me refiero a quienes estamos dentro de la órbita de este movimiento, dentro de esta corriente de ideas que es repúblicos, tenemos que hablar con mucha claridad y transparencia con nuestros aliados y con la gente. Si Abrams y Story insisten en la tesis de que hay que darle vida a esa falsa oposición, es porque nosotros en buena medida todavía tenemos un trabajo pendiente por hacer. Tenemos que liquidar y sacar del juego a la falsa oposición para sacar de la mesa el argumento de que solamente por la vía de reconocer a una jefatura que está cuestionada, que es corrupta, que está utilizando el dinero que Estados Unidos le da y otros organismos internacionales para pagar esta inmensa burocracia. Ese esquema es un esquema que está condenado al fracaso y que si eventualmente se produjese, como nosotros deseamos que ocurra, esta intervención militar internacional liderizada, esperamos, por los Estados Unidos, no sería por la vía de entregarle a esta falsa oposición la posibilidad de sustituir al régimen de Maduro, porque esto sin duda conduciría a un nuevo fracaso. De manera que nuestra oposición es una oposición que está basada en principios, en ejes fundamentales para entender de que nosotros estamos propiciando, por supuesto, una intervención militar internacional en Venezuela, pero que si nuestros aliados no lo ven de esta manera, nosotros estamos en el deber de establecer esas diferencias, porque sabemos que de otra manera esto va a ser sumamente difícil. Por eso nosotros siempre hemos dicho, y además por un argumento de elemental sinceridad y validez histórica, que no podemos, hay cosas que nosotros deseamos que ocurran, pero en la política no se puede confundir los deseos con la realidad. De manera que si Estados Unidos, por ejemplo, decidiera inhibirse el tema de Venezuela, esto no puede llevarnos a nosotros a la posición de cancelar entonces nuestra lucha, porque esto sería como que simplemente estamos esperando que alguien venga y nos haga el trabajo. Siempre hemos dicho los repúblicos que solamente en la medida en que haya una combinación de una movilización interna, de una insurrección militar interna, de una insubordinación militar, de una insurrección civil interna, de una situación de conmoción interna, combinada, por supuesto, con la ayuda militar internacional, con una intervención militar internacional, en esa medida se podría lograr una confluencia de fuerza suficiente para derrocar al Chavismo. Y si no hemos logrado ese punto hasta ahora, eso significa que esa es la tarea que tenemos que hacer, que tenemos que destruir el mito de que esta oposición falsa y corrupta representa a los venezolanos, pero también tenemos que hacerle ver a nuestros aliados norteamericanos que la duda y una falla en el diagnóstico podría ponerlos a ellos a enfrentar a una nueva Siria en su propia situación de influencia hemisférica. Para nosotros lo que está planteado es continuar esta lucha de seguir alentando lo que nosotros llamamos esa insurrección civil que debe darse en Venezuela y por supuesto explicar con claridad a nuestros aliados que no pueden caer como lo está haciendo Elliot Abrams y James Story en este juego de negociaciones que de alguna manera está articulando el régimen de Maduro porque no van a resolver nada con sacar a Maduro que es la cabeza de un gobierno y dejar intacto un régimen que en su naturaleza va a continuar siendo un régimen de narcotráfico y de terrorismo. Si Estados Unidos decide equivocarse en el tema de Venezuela, no seremos los venezolanos quienes los acompañemos en este juego. ¡Gracias!